No te pierdas esta oportunidad. Llegó a Durazno el mejor curso de instalador de Steel Framing del Uruguay. Secatec y Ferretería Central lo hacen posible. Dirigido a todo público y sin conocimientos previos. Para construir tu propia casa. Exonerando aportes en el BPS. Para sumar esta técnica a tu empresa. Para construir como inversión. Reserva tu lugar. Informes al 2-402-4000. www.secatec.com.uy Desde el año 2003. Brindando el más alto nivel de capacitación para tu mejor salida laboral.